Intocables. Columna de Bernardo en Ahojaramí. El apellido Petro no va a quedar para destruir a los opositores. Por el contrario, su gestión lo marca más con la destrucción que con la construcción. Resultado obvio, dado sus antecedentes, su gobierno en la alcaldía de Bogotá y las prácticas recluchables que desde su campaña a la presidencia se utilizaron para derrumbar a sus oponentes. Entre los peores hechos se halla no haber respetado en el debate el derecho a la igualdad de sus oponentes al presuntamente violar los topes de campaña, sin que hasta el momento las autoridades competentes hayan resuelto lo que corresponde. Cabe aquí la pregunta que polvuló Petro. ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Se tiene conocimiento que en esa infracción el principal encartado es el propio jefe de estado. Desde que se dio comienzo a su gobierno se empezó a escuchar el tema de la transgresión de los topes de campaña. Luego en febrero de 2023 el CNE recibió una denuncia anónima que daba cuerda de ese desacato a la Constitución y a la ley. Este proceso será quizás el único que probablemente llegue a la confirmación de la violación de los topes cuando se adopte la decisión que legalmente corresponde. Ya la aficiosa ponencia en la que se proyecta formular acusación elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada da cuenta de las irregularidades que se podría estar en curso. En paralelo a este proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, cursan varios denuncios que buscan la aplicación del inciso 7 en el artículo 109 de la Constitución. Se trata de la pérdida del cargo por la presunta violación de los topes de campaña, cosa que se ha visto agravada por el escándalo de la UNGRE acerca de los ya famosos carotanques para la Guajira. Al parecer se destinó parte del dinero desviado por los funcionarios a buscar una salida a las acusaciones. Se han valido de tácticas violatorias para torpedear la investigación del CNE. En pero no dio resultado perseguido, pues se declinó finalmente por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que el CNE tiene competencia para investigar todo lo relativo al manejo de dinero de la campaña electoral. No obstante, no la tiene para sancionar al presidente, ya que eso corresponde a la Comisión de Investigación y Acusaciones. El CNE requiere seis votos de los nueve magistrados para que la ponencia extendida sea aprobada. Para el jueves 26 de junio de 2024 se había citado para decidir sobre la ponencia presentada, finalizado el día no se conoció decisión al respecto. Ese cuerpo en verdad le mueve más al factor político que el propiamente judicial, pero puede estar cerca de conseguirse la decisión. Pero hasta ahora no se puede, como se dice popularmente Catar Victoria, máxime que como lo expresó esa entidad. Las graves declaraciones contra los miembros de esa corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones. Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas. Pero, además de quien funge como primer mandatario de su familia, se encuentra envuelta en varios escándalos que han impactado su administración. Nicolás, a quien su padre no creó, enfrenta cargos por lavado de activos y requisimiento ilícito a partir de acusaciones de su ex esposa, Dice Vásquez. Ella denunció que Nicolás recibió dineros ilícitos para la campaña presidencial de su padre y se apropió de una parte de los mismos. En la investigación de la Fiscalía, se ha establecido que hay en el patrimonio de Nicolás cuantiosos fondos no declarados. En equivocado proceder del juez de garantías al momento de la detención, al resolverle la situación jurídica, resolvió no enviarle al establecimiento penitenciario y excusa que estuviera en Barranquilla. Hecho que inmediatamente aprovechó su padre en probable violación la expresa prohibición del juez, para visitarle y, por supuesto, para comenzar el cambio de la narrativa e historia que los colombianos escucharon en entrevista en la revista Semana. Ahora, el malcriado ha dicho que todo fue a espaldas de su padre. Por su parte, el hermano del presidente Juan Fernando Pedro ha sido investigado, entre otras, por sus visitas a cárceles durante la campaña electoral de 2022. Estas visitas levantaron sospechas sobre posibles acuerdos con delincuentes para obtener votos, lo que se ha denominado el Pacto del Apicopo. Juan Fernando justificó sus visitas señalando que estaban relacionadas con su trabajo en derechos humanos. Las investigaciones continúan. La primera dama perónica, Cosser, también se ha visto involucrada en varios escenarios que ha sido objeto de controversia. Recientemente ha sido implicada en las revelaciones de Nicolás Petro sobre la posible entrada de dinero ilegal en la campaña de su esposo, especialmente en la región Caribe. Además, ha sido criticada por su protagonismo político y sus elevados gastos en viajes diplomáticos y otros eventos públicos. Estos escándalos han generado una considerable atención mediática y judicial, afectando la percepción pública y la popularidad del presidente Gustavo Petro, pero en el balance final todos parecen estar revestidos de templo. Nada pasa, tal como acontece con la cercana y quizás persona que administra la nación, Laura Sarabia, formada en la escuela de BNE, el de los 11.000 millones, que está vinculada al caso del polígrafo Amarel Bilmes. Revestimiento que ahora pareciera extenderse a su socio, su hermano menor Andrés, que ocupa destacado lugar en cómo hacerse ricos meses y que se atreve a desafiar y amenazar públicamente a quien se atreva a señalar. Es probable que el templo no la cobije y como acontece en los casos de infidelidad notoria y manifiesta suceda que el cónyuge se ha herido el encargado de dar a conocer información de la mujer que algún día amó. Lo que sí es seguro es que los secretos no quedarán en el otro lado cama conyugal. El anterior jueves se supo por parte de Pablo Augustos que la red de veedurías ciudadanas, la cual presiden, le instauró a los hermanos Sarabia denuncia penal por presunto enriquecimiento lícito ante su incremento patrimonial injustificado. En dicha denuncia se conoció que se incluyó también a Andrés Pada, actual pareja de Laura Sarabia, quien es el representante legal de la sociedad que fuera constituida con un nimio capital de 6 millones y hoy poseen un significativo patrimonio en escasos meses. Amanecerá y veremos. Por ahora esperemos que ante la magnitud de los escándalos se recupere pronto del soponcio que la llevó a hospitalizarse. Ojalá los aquelarres que a diario se dan en ese gobierno no sea para desviar la atención del hecho central, la sanción que impone la construcción al candidato que viole los topos electorales. La justicia colombiana diligentemente debe y tiene que poder resolver en derecho tantos escándalos. Dios lo sirve.